Para explicar cómo es en estos momentos el panorama audiovisual en la mayoría de los países, yo utilizo un símil, que es el de la carta de un restaurante. De la misma manera que hay una dieta alimenticia, hay una dieta audiovisual. En la dieta alimenticia hay una carta donde puedes escoger carne, pescado, pósteres. En la dieta audiovisual hay ficción, hay deportes, hay concursos, hay informativos. Y lo que caracteriza el panorama audiovisual actual es que precisamente el consumidor consume cada vez más a la carta.